Son los libros de Kepa Blancs. Este es 20 euros. Este es lindo. A ver, ¿cómo se abre? Este es también con magnetismo aquí. Hay diferentes tipos. Y esa, ¿qué historia tiene? La pasta. ¿Qué? La pasta. ¿Dónde la pasta? La pasta de afuera. ¿Qué cosa es? ¿Qué dibujo? Ah, ese de ahí. Esos son, ellos usan de diferentes temporadas. Como si fuera antiguo, ¿no? Sí, eso es un libro del Renacimiento. Y ellos han hecho este en el mismo estilo de esta temporada. Este también está lindo. Sí, eso es un... más o menos de... Ahí está con imán. Ahí arriba. Ahí, sí. Estos son con... El rojo está lindo. A ver, enséñalo. Este cierre con... Un imán. Un imán. Estos son a 20 euros. Ok. Esto es una tienda canadiense que... Canadiense, ¿no? Sí, así es. Mira la cantidad que hay. ¿Y este? También es con imán. Sí, eso es también. A ver, es grueso, ¿no? Bastante... Guau, tiene un montón de hojas. Sí. Y este con las mariposas. Sí. ¿Qué material es así medio tornasolado? Ahí también hay con imán, mira. Sí. Esos son... Este tú tienes. Sí. Es... De 2016 ya. Ya es una agenda, ¿no? Sí, yo tengo 35. ¿Y esa cuánto está? Estas son... Ah, ya. ¿Dónde es igual? Sí. Estas todas son hermosas. Acá hay más. Esta es la marca. Mira. Esta es la que hicimos para... De las gatitas. Sí. Una más linda que la otra. Mira esta. ¡Aguíete!